Queridos amigos, el día de hoy vamos a bailar con el tío Ariel Pero además tengo dos invitadas especiales el día de hoy La tía Pam y la tía Melanés Así que tú puedes ir a llamar a tu tía, a tu tío, al abuelito, a la abuelita A la mamá, al papá, a todos los familiares Para que puedan bailar con nosotros el día de hoy ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 Jump, jump, now lay down and close your eyes Dream of rainbows and butterflies Lay down and close your eyes Dream of rainbows and butterflies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Puedo aplaudir, puedo zapatear Puedo aplaudir, puedo zapatear ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!